En espera del retorno del dron, acompañado con el escáner, después de hacer su levantamiento topográfico del Tahu 2, ahí se aprecia el dron, escaneando 42.000 puntos por segundo. Haciendo el levantamiento en una zona inaccesible. Aterrizando el dron a su base de partida. Aterrizando el dron a su base de partida.